que contrasta con la actividad que se vive ahí justamente en el mercado de lo vallador porque el desempleo en el Gran Santiago llegó a 15,6% la cifra más alta de este índice en los últimos 35 años datos que generan preocupaciones y también una petición de nuevas medidas para hablar de este tema nos acompaña hasta ahora el subsecretario del Trabajo Fernando Arap, subsecretario, un placer, muchas gracias por este contacto Muy buenos días Nicolás, muchas gracias a ti por el contacto Muy buenos días, a ver, es una cifra que se esperaba el Gran Santiago correspondiente al mes de marzo ya en plena crisis sanitaria y preocupa muchísimo, son cerca de 500 mil personas desempleadas en el Gran Santiago una cifra también que de alguna manera preocupa para lo que se va a venir en adelante con meses donde la producción o la generación de nuevo empleo va a ser bastante, bastante acotada por no decir casi nula ¿Cómo lo ve usted subsecretario y por sobre todo también sumando lo que son las medidas que se han anunciado por parte del gobierno? Sí, efectivamente Nicolás, tú lo señalas muy bien las cifras que conocimos ayer por parte de la encuesta del desempleo en el Gran Santiago sin duda son cifras preocupantes son cifras preocupantes porque muestran un incremento al 15,6% de la tasa de desempleo del Gran Santiago pensemos que esta es una encuesta que se toma en un periodo determinado que es a finales del mes de marzo, esta encuesta es desde la última semana de marzo al día 4 de abril y por lo tanto no mide el periodo en que ya tenemos vigente la ley de protección del empleo que tú sabes que entró en vigencia el día 6 de abril en adelante ahora bien, es importante también recalcar ahí tengo un retorno por eso me había sacado el audífono es importante también recalcar Nicolás es importante recalcar que la tasa de desempleo además que estamos viviendo durante estos días evidentemente también tiene el impacto no solo del aumento de los despidos durante el mes de marzo y el mes de abril solo en marzo y abril tenemos más de 500.000 despidos a nivel nacional sino que también considera evidentemente los aumentos de despidos que fuimos teniendo en los meses previos no olvidemos que ya a finales del año pasado ya tuvimos un incremento importante de despidos a nivel nacional a propósito del estallido social y por lo tanto resulta muy relevante que todas las medidas que adoptemos tengan en consideración estos antecedentes Claro, subsecretario, aquí se da una situación bien compleja porque la mejor manera de ir reduciendo la tasa de desempleo que más que tasa, más que cifra hay que ver que un número es una familia es una familia que no está recibiendo el ingreso para poder alimentarse un tema del hambre que hemos estado comentando varias veces estamos en una situación donde esta crisis sanitaria se va a extender eso está claro donde los sectores productivos van a seguir paralizados donde las cuarentenas se siguen manteniendo es decir, vuelvo al tema no van a haber nuevos puestos de trabajo y la fuerza de trabajo que va a buscar empleo finalmente no tiene mucha gran opción ahí el incremento por ejemplo del empleo informal con todas las desventajas que puede tener dentro de estas medidas está la ley de protección al empleo hay otras medidas que ya se están estudiando se están evaluando por parte del gobierno para poder ir en ayuda justamente de esta masa laboral que no va a tener mucha opción efectivamente Nicolás, tú lo dices muy bien detrás de cada cifra detrás de cada estadística tenemos personas, tenemos familias que hoy día la están pasando mal y eso nunca podemos olvidarnos de aquello efectivamente hoy día tenemos la ley de protección del empleo que busca proteger a un universo de alrededor de 4.700.000 trabajadores está también ya pagándose el ingreso familiar de emergencia que también va a llegar a alrededor de 4.9 millones de personas el bono COVID que también tiene un universo importante de trabajadores y de personas beneficiarios el ingreso familiar de emergencia por lo pronto trabajadores informales y también el proyecto que hoy día está en el Congreso y que esperamos que tenga una pronta tramitación de los trabajadores independientes con boleta de honorario que es un universo importante de trabajadores que hoy día lamentablemente no está recibiendo ingresos durante este periodo también tú lo señalas que es muy relevante hoy día estamos perdiendo puestos de trabajo más de 500.000 entre marzo y abril y lo que no está ocurriendo es que los trabajadores pueden encontrar un nuevo puesto de trabajo las ofertas de trabajo hoy día son muy reducidas básicamente a ciertos sectores que hoy día todavía continúan operando pero en general la oferta de trabajo ha sido muy reducida y por eso que nosotros estamos abiertos efectivamente a seguir estudiando medidas hoy día hay varias medidas concretas hoy día hay un apoyo integral para los trabajadores pero sin duda si hay que ir estudiando nuevas medidas vamos a tener que ir haciéndolo porque lo que no podemos acá es quedarnos ajenos a una realidad que están viviendo hoy día millones de trabajadores de nuestro país Ahora subsecretario pensando lo que va a suceder ya que está sucediendo está sucediendo en este minuto y desgraciadamente se va a ir extendiendo y ojalá no aumentando es el paso digamos del trabajador formal insisto a la informalidad y justamente la informalidad va a ir aumentando y la informalidad es la única opción que tienen muchos para poder llevar el pan a la mesa bien simple bien de literatura pero es súper claro ¿cómo se puede también ayudar a las personas que hacen ese traspaso que van a llegar a la informalidad que tienen que salir a trabajar también considerando con los periodos de cuarentena donde muchos dicen que es en la casa pero justamente esa persona desempleada no tiene opción? Absolutamente Nicolás hoy día Chile tiene de acuerdo a la última estadística casi un 30% de trabajadores informales y recordemos que la informalidad en términos generales significa que esa persona que es el trabajador no solo no tiene un contrato de trabajo sino que no tiene acceso a seguridad social no cotiza al seguro de cesantía no cotiza para efectos de salud por lo tanto si se enferma no tiene derecho a licencia médica y a un subsidio de incapacidad laboral por enfermedad si se accidenta no tiene acceso a una mutualidad que le cubra su tratamiento y por lo tanto ese paso de la formalidad a la informalidad es mucho más que no tener un contrato de trabajo en no tener prestaciones de seguridad social ¿qué tenemos que hacer? aquí tenemos varias alternativas por una parte apoyar a aquellos trabajadores que hoy día están informales y aquellos que en el futuro van a pasar la informalidad y por eso tú has visto que dentro del paquete de medidas que ha anunciado el presidente de la república no solo hay un apoyo concreto a los trabajadores formales y es a la ley de protección del empleo sino que también hay subsidios varios tipos de subsidios para aquellos que están hoy día informales y por otro lado tenemos que ayudar a potenciar la formalidad y por eso por ejemplo tenemos que seguir potenciando y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones lo que es la capacitación hoy día efectivamente hay puestos de trabajo que se siguen generando y van a haber puestos de trabajo que se van a generar post pandemia pero que van a requerir otro tipo de competencia hemos visto que hoy día han salido varias encuestas que las competencias por ejemplo digitales han aumentado los requerimientos de trabajadores más de un 30% y eso no puede dejarnos ajeno tenemos que capacitar trabajadores tenemos que capacitar obviamente en estas competencias que van a permitir que los puestos de trabajo que se van a tener que volver a generar obviamente puedan tener trabajadores capacitados y que trabajadores con la herramienta necesaria para poder obviamente hacerse cargo de esos desafíos bien como siempre subsecretario Fernando Orán muchísimas gracias por acompañarnos esta conversación y que tenga un buen día y con fuerza porque es importante el trabajo que está haciendo el ministerio para poder subsanar una situación que se viene bastante más complicada que ya lo es y que ojalá de alguna manera pueda tener una un poquito más optimista muchas gracias que estén muy bien muchas gracias Nicolás